Quería empezar con por qué se hace este libro y con una frase de mi paisano, porque es mi paisano, Séneca, aunque lleve dos mil años de diferencia. Séneca decía que nunca nos aprecian tanto los demás como cuando nos apreciamos nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este libro está dirigido primero al sector, al sector de los hombres del agua y del sector del regadío, porque creo que había que recordar cosas que de tanto saberlas se nos han olvidado. Y bueno, en segundo lugar va la sociedad en general, como creo que lo ha comentado tanto el ministro como el presidente FENACORES, que la sociedad tiene que volver a recuperar el aprecio por el regadío que en algún momento se ha perdido. Y empezamos, y no por casualidad, el primer capítulo va a ser el paisaje. Va a ser el paisaje magníficamente tratado por Luciano Mateo y recordando que el regadío no solamente aporta dinero, economía, trabajo, empleo, sino también aporta biodiversidad, paisaje, bienestar, que eso se reconoce por la sociedad, por lo que se conoce como los servicios ecosistémicos, un trabajo un poco más moderno de lo que ha hecho Dionisio, donde se menciona cómo hay regadíos históricos como la huerta de Valencia que han sido reconocidos por organismos como FAO y UNESCO como patrimonio universal. Creo que en España hay más, hay algunos de secanos, pero hay más patrimonio del regadío, como son las acequias del sur de Granada, del sur de Sierra Nevada, y otros paisajes del regadío que también merecerían esta distinción y que es cuestión de que nos pongamos un poco todos al trabajo y los conservemos y los protejamos. Las claves del libro, de manera general, y quizás voy a abreviar un poco porque quizás el ministro ha hablado más de lo que estaba preparado en la agenda y voy a cortar yo un poquito mi presentación. Las claves del libro es que el regadío, el regadío español y como ha quedado claro con los números tan absolutamente espectaculares de las exportaciones del año pasado, el regadío español está centrado en un producto de calidad, un producto competitivo y un producto diferenciado. Un producto que no se puede hacer en el norte de Francia, que hay que hacer en este país, hay que hacer en el clima mediterráneo y para lo cual el regadío es clave. Nosotros en el regadío no hacemos productos que compitan con los continentales, sino hacemos productos diferentes, productos que, recordando algo que era cuando éramos yo que soy de Jerez, es sol de España embotellado. Sol de España hecho tomate, hecho flor, hecho frambuesa o hecho vino o hecho aceite. Sin el agua eso no es técnicamente posible. Sin el riego haría falta, podéis hacer la cuenta, dos o tres veces, dos o tres españas para producir esta cantidad de alimentos sin el riego. Haría falta multiplicar el secano por tres para poder producir esta cantidad de alimentos. Hacer la cuenta y lo veréis. Y todo esto ha sido posible por un aumento constante porque el agua que se consume hoy es menos de la que se consumía hace diez años. Y eso solo ha sido posible por un aumento brutal de la eficiencia del riego que se ha conseguido mediante mucho trabajo de muchos regantes, mucho trabajo de muchos científicos y mucho trabajo de muchas empresas técnicas que en España tienen un nivel de líderes mundiales. Bueno, el trabajo, aparte de hablar del paisaje como primero y de los servicios ecosistémicos en general y cómo aporta el regadío mucho más que euros, mucho más que empleo, también tenemos que hablar de cómo para la seguridad alimentaria, se ha mencionado antes, es necesario el regadío. Cómo es necesario para alimentar a 9 millones de personas, utilizar el agua que hay y utilizarla lo mejor posible. Y cómo, en realidad estas cifras ya las ha dado al ministro, cómo al final una estadía de secano produce una de regadío seis veces lo que uno de secano, y quizás este número ya se ha hablado y no hay que repetirlo. Cómo, quizás esto no habría que hacer hincapié, cuando el ministro hablaba del importante del relevo generacional y de la innovación y digitalización, si uno piensa, cuando hay regadío hay la población es más joven, hay más equilibrio entre sexos, es una población más sana, hay una población con servicios, no solamente servicios vinculados al regadío, sino servicios en general. Son pueblos más grandes, pueblos que permiten que la población joven, sobre todo, tenga ganas de quedarse en el pueblo y permite esa tecnología que la gente joven necesita, porque son nativos digitales y que necesitan para poder trabajar. Y eso solo es posible, fundamentalmente es posible con el regadío, porque el secano en España tiene unas limitaciones que no tienen otras partes de Europa o otras partes del mundo. Esos son los trabajos, los capítulos de José Antonio y de Joaquín y colaboradores que repasan estos aspectos de desarrollo socioeconómico y estos aspectos de rentabilidad económica. Luego tenemos el trabajo innovador de Luca Testi y sus compañeros que hablan de la captura de CO2, algo pendiente de hacer con un poquito más de detalle, pero lo que está claro es que cada vez hay un factor, por una parte macro, que sería que cada vez el regadío tiene más superficie de leñosos. Eso es una cosa que podéis ver, que cada vez más el porcentaje de leñosos en el regadío va creciendo, eso tiene unas consecuencias también en cuanto a resiliencia, etcétera. Pero concretamente, hablando del CO2, evidentemente hay más CO2 capturado de manera temporal en la parte arbórea y en la parte del suelo, porque el regadío permite precisamente que haya un aumento de la biomasa y de la captura. Luego profundizaremos en este tema. Esto es lo que se podría hablar de mitigación del cambio climático, es capturar parte del CO2, pero luego está la parte de adaptación al cambio climático donde el secano tiene un futuro cada vez más complicado, porque si tenemos un aumento de las temperaturas, un aumento de la agotranspiración, una posible reducción de los recursos hídricos, un aumento de la frecuencia de fenómenos extremos como golpes de calor, lluvias torrenciales o sequías, frente a esa variabilidad los secanos lo tienen mucho más difícil y precisamente el riego va a hacer que sea más competitivo el regadío de lo que era, ya de por sí lo es. Especialmente el cambio climático, el diferencial lo va a aumentar, no lo va a reducir, con lo cual el agua pasará a ser algún recurso más escaso y más valioso, lo cual nos obligará a gestionarlo mejor todavía. Y hay un trabajo muy interesante donde vemos una nueva oportunidad y que complementa lo que hemos hablado de sufridores de la factura eléctrica en el sentido de que hay una enorme infraestructura del riego que va desde grandes embalses, pequeños embalses, balsas de riego, grandes balsas que surgen y ese es el capítulo que Manuel Medas plantea, como el binomio agua-energía y como la capacidad de utilizar el sistema infraestructura de riego para almacenar energía, como si tuviéramos otra estructura, otra estructura tarifaria diferente, también podríamos integrar esas renovables con el que se produce en invierno, viertan energía a la red, en verano se utilicen para alimentar la red y ese tema es algo pendiente y yo creo que en el futuro lo iremos viendo cómo los regantes dejan de ser sufridores del tema energético para aportar a la sociedad también ahí una adaptación, una transición energética donde el regadío va a tener un papel importante, aunque eso lo veremos con detalle y está en el capítulo explicado magníficamente. Y no quedaría también, habría que recordar que ese esfuerzo inversor, ese esfuerzo público-privado en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, en los próximos 10 o 20 años veremos cómo permea toda la sociedad agraria y cómo podemos decir que la eficiencia del riego va a llegar a los límites técnicamente, técnicamente, económicamente máximos. España ya es un ejemplo en riego eficiente, riego deficitario, pero irá más y seguirá, ese será el camino. Esos son más o menos los capítulos, más o menos son los capítulos que vais a poder ver en el libro y vamos a recordar que este libro está hecho pensando en el regante, en el hombre del agua, fundamentalmente en el mundo agrario en el que nos rodea, pero también es verdad que puede ser un instrumento magnífico para que llegue al resto de la sociedad porque es un libro más divulgativo que científico, lo que hace es plantear los grandes temas sin llegar a profundizar en ellos y tratando de darle un nivel suficientemente robusto y técnico por una parte, pero lo suficientemente asequible para la población especialista y que creo sinceramente que hemos conseguido nuestro objetivo.